Oye, en talla de nuevo otra vez, ¿pa' qué? Mira, pa' ponerte la pista revés, ah Camina, pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala se pone furana Oye, esta tu niña es una muchachita Que todo le parece bonito, pero en la discoteca Ella no baila por el charumito Me preocupa porque la quiero, pero fumo que no tiene ganas Lo de ella es buca por la noche, pero qué mala se pone furana Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, cómo le da la gana Con ella se pasa bien, siempre activando el evento Pero si no tiene humo, la noche es como un convento Siempre escucha ni que estalla, música que la provoca Ninguna poca nota, fulana, sácate la juca de la boca Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala se pone furana Qué mala, qué mala, qué mala, ahí na' más Qué mala se pone furana Oye, bebiendo fumando y jodiendo Qué mala se pone furana Ah, sigue vacilando, usa tu momento Qué mala se pone furana Me tiene mal, me tiene loco, loco Qué mala se pone furana Ah, si no tiene humo, le patina el coco Qué mala se pone furana Ahí na' más Ahí na' más Ya toro Ahora dame humo con el marco Ahí na' más Escucha bien, muchacha Pero que escucho un poco canota Sácate la juca de la boca Yeah, ahora dale play Pero coge nota loca Sácate la juca de la boca Pero que saca, 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 saca Sácate la juca de la boca Repito Pero que saca, 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 saca Sácate la juca de la boca Mano pa' arriba Ahí na' más Sácate la juca de la boca Ay, ay, qué rico Sácate la juca de la boca Camina Sácate la juca de la boca Pero no me avise Ahí na' más Sácate la juca de la boca Sácate la juca de la boca A trabajar Sácate la juca de la boca Llego la hora de guanachar Sácate la juca de la boca Sácate la juca de la boca Que no te mire la niña Que la vuelte loca Lo que quierej Y si no tiene juca Ella se pone para jugar Lo que quierej Lo que quierej Juga Cómo se pone 50 Lo que quieres40 Vero Juga Cómo se pone 50 Lo que quierej La prende con esta ya Y se los disfruta Lo que quierej Lo que quierej Ella quiere nicotina con sabor a fruta, repito, ella quiere nicotina pero con sabor a fruta, ahora a la matadora Llego la hora de que los mamos te faltan la batidora Maneja que la cintura se hace Lo que quiere el party, lo que quiere luchar Y eso no lo será Lo que quiere el party, lo que quiere luchar Es que la cintura de París, ella lo disfruta Lo que quiere el party, lo que quiere luchar